Hola, balzoneros, balzoneras, amigos de Canal Ciclismo, soy Josemán Fuente y estamos en el exterior para hacer un mercado al día. Un mercado al día que viene de la mano de Transbike y nos trae su portabicicletas. Vamos a instalarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí en la redacción, o mejor dicho, en el exterior, el portabicicletas de Transbike. Es un portabicicletas completamente plegable y ocupando un menor espacio a la hora de guardarlo. Está destinado para una, dos, tres y hasta cuatro bicicletas. Un portabicicletas diseñado para poder transportar bicicletas de distintas longitudes y pesos, hasta 30 kilogramos las dos primeras y 30 kilogramos la tercera y la cuarta. Admite bicicletas eléctricas. Muy fácil y cómodo de instalar en la bola del enganche. Es un portabicicletas realmente ligero porque tan solo pesa 19 kilos. Dispone de seguro, un cierre de seguridad en el portabicicletas y en los brazos que sujetan las bicicletas. Dispone de una óptica completa incluyendo luz de marcha atrás, con conector de 13 polos. Es abatible, incluso con las dos bicicletas instaladas para permitir abrir el maletero. Es la mejor y más avanzada solución para el transporte de bicicletas en automóvil. Incluye brazos de sujeción con llave para cuatro bicicletas. Se entrega montado totalmente, excepto brazos y palanca. Incluye bolsa para transportar el portabicicletas. La manera más fácil y segura de transportar nuestra mejor amiga de la mano de Transbike. Ya habéis visto lo fácil y sencillo que es instalar el portabicicletas de Transbike. Llevar siempre las bicicletas seguras y a buen recaudo para llegar a vuestro destino favorito. Os hema Fuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.